Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo, amor Y yo Sigo esperando ¿Dónde a qué? ¡Oh, Dios mío! 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 Que yo te quiero a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Para poder dormir Pasó la noche, amor Pensando en ti Y mi vida ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Siento hambre, siento frío Mi corazón vacío Siente ganas de llorar ¡Oh, Dios mío! Siento hambre, siento frío Mi corazón vacío Siento ganas de llorar Amada mía Recuerda que en mi cama Tu aroma se quedó Pegado en la almohada Y eso, mi vida Me hace recordar Dos malices, momentos Pero ahora no estás ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Con quién sonreirá? ¿O me recordará? ¿Y sé dónde andará? No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí O si me dejará Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar? Si eres tú Nunca podré olvidar Lo que luché yo por ti ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar? Si eres todo para mí A nadie quise jamás ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo te hago yo a ti? Porque tú tienes algo especial, muy diferente a las demás Algo que nunca encontró amor, jamás en la vida iré a encontrar Porque tú eres para mí, la luz que alumbra mi llegar Tú eres la única mujer que me ha ayudado a mí a triunfar Te quiero yo, mi corazón, y junto a ti yo soy feliz Aquí estoy, siempre estaré, y nunca yo te dejaré Hagan una bulla Nunca serías capaz de dejarme en ti Si sé que tu corazón solo me quiere a mí Pero hay, demasiado te quiero Siempre seré sincero, viviré para ti Pero hay, si supieras que tú, tú me haces tanta falta cuando no estás aquí Porque tú eres un amor Eres sencilla y natural Tú me dominas de una vez Tus ojos me hablan al mirar Me gusta cómo hacerse el amor Me gusta tu forma de ser Por eso te quiero yo, mi corazón, mi corazón, y junto a ti yo soy feliz Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, siempre estaré, siempre estaré, y nunca yo te dejaré Te quiero yo, mi corazón, mi corazón, y junto a ti yo soy feliz Aquí estoy, aquí estoy, siempre estaré, y nunca yo te dejaré Creíste que después de ti, se acabaría la vida Creíste que después de ti, yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todos los míos Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil Que era un imbécil, un doctor De gotillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin Con borrador de amor Con borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que no me morí Y ya ves Creíste Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las venas Y que me arrastraría por ti Pediendo la vergüenza Que era un imbécil Un doctor De gotillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin Por tus encantos hasta el fin Por tus encantos hasta el fin Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé Allá afuera hay ojos, que lo que escribiste lo mojó Con un borrador de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay ojos, que seco mi vida del dolor Te supero uno a mil, yo soy el último en mi reír Y ya ves, y ya ves, que pronto te olvidé Y ya ves, que no me morí Y ya ves, que pronto te olvidé ¡Hola! Me encanta esa barra, me encanta Oh my God Aquí se va a amanecer, no hay novela Hoy no hay novela Yo creí en esto Perdón Pero ve que tú ganas mi vida Y por mí, mi querido adiós, perdón te di Antes él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a ganarte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso ahí decidí todo romperlo Sufriré, pero será uno al final Y le dije Y le dije Te ves Y ya nace así con Conmigo no será Y a mí le dije ¡Quiero rabo! ¡Vete! Yo no sé convivir en la mentira No creo una ilusión que sea prohibida Porque no siento un toqueante sube ¡Viva! ¡Viva! ¡Me encanta esa banda! ¡Me encanta! ¡Oh my God! ¡Aquí bien! Yo acabo de piano Así que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a ganarte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso ahí decidí Puedo romperlo Sufriré, pero será uno al final ¿Y cómo que dice esa vaina? Te ves Y ya nace así con Conmigo no será Y volví y le dije Yo no sé convivir con la mentira No creo una ilusión que sea prohibida Que no será el tonto que antes fui Ven, 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 ven De mí ¡Ay! 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 ¡Qué hora! ¡Oh, my God! Viene lo más lindo, fina, lindo, dice Me van a matar por las mujeres 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 ¡Hasta los días de la noche! Me van a matar por las mujeres Me van a matar con las mujeres Me van a matar con las mujeres Mi novia me está celando, porque vengo a Paranzas Mi novia me está celando, porque vengo a Paranzas Que tengo muchas mujeres, y me vivo a Paranzas Que tengo muchas mujeres Me van a matar con las 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 mujeres Va a matar por las mujeres, va a matar por las mujeres Esa es la docina 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 Es la docina Esa es la docina 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 Es la docina